¿Para qué disfrazar con mentiras lo que no se puede arreglar? Si el amor se refleja en los ojos y en tus ojos no está, por mí en tus ojos no está Y no me vengas con el cuento que te dé otra oportunidad Porque esta flor murió por falta de riego, es muy difícil que retoñeña Porque esta flor murió por falta de riego, es muy difícil que retoñeña Y no, 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 yo no quiero estar contigo, bendecido y sin temor Voy a seguir mi camino, muy lejos de este picaflor, yo me merezco otro destino Y no, 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 yo no quiero estar contigo, bendecido y sin temor Voy a seguir mi camino, muy lejos de este picaflor, yo me merezco otro destino Alguien que se muera por mí, que viva pa' hacerme feliz Que me comprenda, que me divierta, que solamente piense en mí Jackson Rodríguez y Quimara Pelé, apoyando el folclor Eulogio Guzmán y Cristian Hernández, ¡gócenlo! ¡Oye, lo Wilmer Suárez! ¡No te pierdas! Ser feliz es el plan de mi vida y por ti no lo voy a cambiar Por muchas palabritas que digas no me convencerás Oh, no me convencerás Y no me vengas con el cuento que te dé otra oportunidad Porque esta flor murió por falta de riego, es muy difícil que retoñe ella Porque esta flor murió por falta de riego, es muy difícil que retoñe ella Y no, 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 yo no quiero estar contigo Me despido y sin temor Voy a seguir mi camino, muy lejos de este picaflor Yo me merezco otro destino Y no, 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 yo no quiero estar contigo Me despido y sin temor Voy a seguir mi camino, muy lejos de este picaflor Yo me merezco otro destino Más viendo este picaflor